Claramente, dulcemente El amor, que llegaba suavemente De tus besos y tu amor, me fui acostumbrando La impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo Y así quedé, enamorado ciegamente Simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro Claro Francamente, hoy te digo Que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te amaría nuevamente Te llevo tan dentro Que soy capaz de amarte eternamente Simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente, en mi mente estás tú Quiero verte solo, quiero verte solamente junto a mí ¡Claro! Y así vas a hablar de un nuevo ¡Claro! ¡Claramente, claros! ¡Dulcemente, claros! Nos besamos, claro, nos amamos, claro, uno al otro, claro, lentamente, claro, y en mi mente, claro, yo estoy claro El pianista que no se parece a nadie, claro, y que quede bien, claro, claro, claro Diariamente pienso en ti Que quede bien, claro, quiero verte solamente junto a mi Que quede bien, claro, te digo que no me arrepiento Que quede bien, claro, me amaría nuevamente Que quede bien, claro, eres la gallina, yo soy el gallo Que quede bien, claro, te quiero ciegamente Mi amor está latente, te llevo en mi mente Te quiero ciegamente Mi amor está latente, te llevo en mi mente, claro Claro Mi amor está latente, te llevo en mi mente, claro, te llevo en mi mente, claro, yo soy el gallo